¿Qué te estaba yo esperando? ¿Cómo te fue con Chucho? Fue él, José María. Mi hermano entró a robar esa almacena y le disparó al vigilante. Anoche huyó de la casa. Lo lamento muchísimo, Rafaela. Imagino cómo debe sentirte tratándose de tus seres queridos. Ay, me duele que mi hermano sea un delincuente, José María, que se haga daño de esa manera. Y yo no pude evitar. No sé dónde está ni cómo la está pasando. Yo le dije que lo denunciaría si no se entregaba. Y me angusta que haga una tontería al sentirse tan solo. Feli, Chucho no va a ser una locura porque sabe muy bien que lo quieres. Debes darle tiempo a que recapacite. ¿Y si no lo hace? Tranquila, ya veremos. Ya veremos la manera de que salga lo menos lastimado. porque ni tú ni yo lo vamos a permitir. No estás sola, Rafaela. Cuentas conmigo y yo voy a hacer todo para que te sientas mejor. lo estás haciendo a preocuparte por mi hermana. Gracias. Gracias. Es que soy yo la que debería de importarle. Le dije que estoy esperando un hijo suyo. Y a José María lo único que se le ocurrió decirme es que no estaba entre sus planes ser padre. Qué poca. Ay, amiga, no sé si hiciste bien en no cuidarte. Digo, ya sé que él tampoco lo hizo, pero tú tienes el problema. José María se ha alejado mucho de mí. No quiere estar conmigo. Ve a mi hijo solo como una responsabilidad, no como la posibilidad de que formemos una familia. Bueno, no serías la primera madre soltera. No es eso lo que quiero. Yo necesito que él esté a mi lado. No me importa lo que tenga que hacer, pero José María no va a dejarla sola. ¿De verdad estás bien? Como dijiste que pasaste una pésima noche. No, bueno, solamente tuve un poco de insomnio, pero eso fue todo. Todo está bajo control. Sí, cómo no. Bueno, pues, arriba ese ánimo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Prometido. Prometido. ¿Ya ves? Parece que ahora que son amigos se llevan mejor. Pues es que he podido conocerla más. Y aunque lo dudes, detrás de su fortaleza se esconde una mujer amorosa, tierna, frágil. La verdad, no sé cómo no me di cuenta antes. Por lo que veo, no le contaste nada del embarazo de Liliana. No, no, no. Se lo dije porque... Porque no se lo puede decir. Por eso, ¿no? Son amigos, ¿no? Además, Rafael ya sabe perfectamente lo que hubo entre ustedes. Bueno, sí. Sí, sí, pero no era el momento, Fernández. Ella, ella tiene otros problemas muy serios. No iba a salir yo con eso. ¿Seguro que solo con eso? Sí, sí, sí. ¿Qué debo decírselo? Ya encontraré un buen momento para hacerlo. con permiso. Sí, claro. No, 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 no. Por favor. Es lo único que me faltaba. No esperaba esto, Liliana. No solo porque ya no hay nada entre nosotros, porque tampoco estaba dentro de mis planes de ser padre ni contigo ni con nadie. 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 Gracias. Liliana, ¿qué tal? Ay, José María, ¿qué haces aquí? Es que anoche fuiste tan insensible conmigo. Me preocupa tu embarazo. Quiero ver los resultados de los estudios que te hiciste. ¿Resultados? ¿Pero para qué? ¿Cómo para qué? Para asegurarme de que tu embarazo está en orden. ¿Dudas que estoy embarazada? ¿Crees que te estoy mintiendo? Claro, piensas que lo inventé para atraparte. Pues no, jamás recurriré a algo así para tenerte a mi lado. Y no voy a enseñarte esa prueba. Mira lo que hice con ese cochino estudio, lo quemé. Así que ya te puedes ir yendo, porque no voy a permitir que vuelvas a insultarme más. Allá tú y tu conciencia, José María. ¿Terminaste? Sí. Bien, me refería a los estudios generales que te mandé a hacer. Quiero asegurarme de que estás bien de salud ahora que estás embarazada. ¿Te referías a los otros estudios? Sí. Ay, perdóname, mi amor. Es que pensé que dudabas de mí. Mira, Ilana, no tengo mucho tiempo. Puedo ver los estudios. ¿De verdad piensa que el doctor Vaz es un tipazo? Prefiero no hablar de eso, ¿sí? Por cierto, ¿sabes cómo va la investigación del robo de medicamentos? Todavía no entrenan resultados, doctora. Me da mucha pena que haya una acusación en su compra. La verdad no entiendo cómo surgió todo esto. ¿Qué me señaló Amanda? Fui yo quien la acusó, doctora. Así que lo que tienes es una infección. Me dijeron que eso me acentúa los mareos. Muy bien, pues entonces te voy a recetar algo para que te sientas mucho mejor durante tu embarazo. Lo seguiré al pie de la letra. Yo no quiero que nada afecte a nuestro bebé, José María. Bien. ¿Cómo? ¿Ya te vas? Sí, debo volver al hospital. Nos vemos luego, Ileana. ¿Vendrás a verme en la noche? No. ¿Por qué? Entre nosotros, Ileana, ya todo terminó. Te reitero que voy a apoyarte con el hijo que esperas. Quédate tranquila. Buen día. Créanme, no fue mi intención hacerle daño, pero como le expliqué, todas las evidencias las señalan, doctora. Yo no robé esos medicamentos, Amanda, pero evidentemente alguien está interesado en inculparme. Doctora Martínez, supe que intervino un paciente a pesar de que tendría que estar suspendida. Sí sabe que está acusada de robo de narcóticos. Doctor, Echavarría, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Será la costumbre. El robo es muy cotidiano en el medio en el que vive. Quizá alguna de su familia viva de eso. Sí, y otra de mis hermanas baila en un bar. ¿En serio? Ay, doctora, qué cosas dice, de veras. Mi pobreza no me deshonra, doctor. Y en cuanto a mi familia, no le voy a permitir que se burle de ella. No olvide que solo me ha pedido Martínez, ¿no? Toma la, pichón. ¿Qué le dijiste a tu cisterna? ¿Le contaste de la banda? No, no, por supuesto que no, Rafaela, no sabe nada de ustedes. Por esta, se los juro, se los juro. Más te vale, porque fuiste tú el que le disparó al vigilante. Ya, bebo, ya déjalo, carnal. Digo, no lo acalambres más. Digo, tú bien sabes cómo fueron las cosas. Tú te callas, pues si no te vas como el feria. Y tú te me vas buscando a otro lugar donde esconderte. ¿Pero a dónde? Esa es tu bronca, pero aquí no te quiero porque nos atoran a todos. ¿O no, banda? Sí, mejor jálate lejos. Sí, que se vaya. Doctora Martínez, ¿cuándo cree que pueda volver a interrogar al vigilante del almacén? Aún sigue delicado. Miren, yo les juro que estoy haciendo lo que está en mis manos para que salga adelante, de verdad. Ojalá sea pronto. Cada día que pase es fundamental para atrapar al muchacho que le disparó. ¡Ay! ¿Qué haces aquí, güera? Pues estaba preocupada por ti como dijiste que me llamarías y no lo hiciste. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Por qué te quejas? No, por nada. Lo que pasa es que me lastimé jugando fucho. Pobrecito, debe dolerte mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué estúpida! No debí reclamarle, solo me puse en evidencia. Espero que José María no haya sospechado que no estoy embarazada. No sé si mamá o no sé ver algo de Chucho. Me dijo que iba a buscarlo. Bueno, si Chucho se dio a la fuga es probable que esté lejos. Sí, lo sé, lo sé. Sabes, Rafaela, yo creo que nos vendría muy bien un poco de distracción. ¿Por qué no cenamos esta noche? Te invito. Hay algo que necesito platicar contigo. Y no te preocupes por el horario, luego te paso a dejar a tu casa. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Sí. Sí, claro que sí. ¿Viste, mamá? Buscamos a Chucho por todos lados. Nadie tiene idea. Yo menos. No sé dónde está, mamá. Lo sé. Ya no voy a volver a ver al Chucho, mamá. Ay, no digas eso, hermanita linda. Va a volver, va a volver. Mira, vamos a prepararnos. ¿Dónde estará mi Chucho, virgencita? Aquí vivo, Chucho. Híjole, ¿de acá quienes se casaron voy a vivir? Arely, Arely. José María me invitó a salir esta noche. Me dijo que quiere hablar conmigo. ¿En serio? Ay, quizá te pida que ande en Rafaela. Ay, bueno, yo acepto que lo pensé, pero no creo, Arely. ¿Cómo crees? Seguramente es otra cosa, ¿no? Ay, si fuera otra cosa, te lo diría aquí en el hospital. ¿No te invitaría a cenar? Sí. Ay, que se me hace que hasta beso a ver esta noche. Ay, no, Arely. Ya, deja de calentarme la cabeza que suficiente tengo conmigo. Ay, no, 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 Arely. Y ya, ya estamos a nada de que termine el turno. ¿Sigues preocupado por la conversación que te espera con Rafaela? Sí, ojalá y no la defraude. Pues eso va a depender de ella. Si te ve como un amigo como creo que es, no tienes nada de qué preocuparte. Ahora que si ella siente algo por ti conociéndola, mi amigo, olvídate de ella. ¿Le gustará así o me lo dejó suelto? ¿Cómo le gustará más a José María? Ay, si me puedes contra el enemigo, únete. Rafaela, me siento fatal. No puedo más con esto. No, Lord. Yo sé que no le simpatizo, pero quizá pueda ayudarme. No, no, no se preocupe. Voy a canalizarla con un médico internista para que la atiendas. ¿Sí, venga? Venga. No, 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 no. Si José María me ve, se va a enojar conmigo. Además, me va a despreciar más y yo no quiero eso para mi hijo. Estoy embarazada de José María. ¿Está embarazada? ¿Está embarazada? ¿Está embarazada? Siente agudo, como una pulsada. Ha presentado sangrado. Siéntese. Ay, no, no. No me refiero a ese tipo de dolor. Sino al del desampo. ¿Qué mujer no se sentiría así sabiendo que está embarazada? ¿Y que el padre del hijo no va a responderle? Ay, me da miedo pensar que estaré sola con mi hijo. Y a él, a este pequeñito que no tiene la culpa, ¿qué le voy a decir cuando lo pregunte por su papá? José María. José María no sería capaz de hacer eso, Ileana. A diferencia de muchos, él es un buen hombre. ¿Por qué no se ve que no lo conoce? Terminó conmigo. Aún sabiendo de mi embarazo me ha sacado de su vida porque... porque ahora está encaprichado con otra. ¿Por qué?